Desperdicio siempre es difícil, pero más aún dejando atrás un lugar que ya es mi casa. Una ciudad increíble que se queda para siempre en mi corazón, donde todos me acogieron como un catalán más. Me descubrieron una nueva cultura y me ayudaron a crecer como jugador y sobre todo como persona. Me despido de un grupo de futbolistas impresionantes. Me siento muy afortunado de haber jugado junto a ellos, pero sobre todo agradecido por su apoyo como amigos. Personas con corazón enorme y de una afición que me cruzó desde el primer día. Me llenó de orgullo de ser culé y defender uno de los escudos más importantes del mundo. Me demostró un cariño y respeto que nunca olvidaré. No me toca decir adiós, pero levándole un pedazo de todo lo que he vivido para siempre en mi corazón. Gracias por todo, Barcelona.